Así es Mariana, muy buenas tardes y hemos llegado hasta el mercado Santa Catalina, ubicado en el distrito de San Luis. Ingresando a este centro de abastos, nos dimos cuenta que aquí también los comerciantes que se dedican a la venta de menús han decidido mantener el costo de los almuerzos a 10 soles. Recordemos que muy temprano visitamos también otros mercados en el distrito de Ate, en donde la historia también se repite y tienen que mantener sus precios a 10 soles para evitar que sus clientes se vayan, recordando también sobre el alza del precio del kilo que en algunos mercados llega hasta los 15 soles. Conversando con la señora Maximina Guillén, quien atiende en el puesto 56 del mercado Santa Catalina, nos indicó que ya tiene que optar por poner en su lista de menús el pescado, que está al menos con un precio menor. Escuchemos. Estamos bien preocupadas, ya no sabemos cómo atender al clientela más que nada, porque está demasiado caro el pollo. A lo que podemos estamos atendiendo ya con pescadito, con otras cosas, lo único así, porque el pollo está demasiado. Cada pedacito, una pierna que te cueste 3 soles, no puede. Bien, Mariana, entonces, esta es la complicada situación que vienen viviendo los comerciantes de los diferentes mercados de nuestro país. Muchos de ellos hasta desean cerrar sus negocios, porque el incremento no solo del pollo, sino también de los abarrotes y verduras, pues al no ver ingresos en sus bolsillos, más que nada, solamente ven pérdidas. Más información para éxitos en Lima, 95.5, La Voz Integra al Perú.